El día de ayer con estas declaraciones se ha oficializado, se ha consolidado, han transparentado de que no hay seguridad jurídica en el país, de que no hay seguridad para inversiones en el país, de que los empresarios que tienen actualmente inversiones y que exportan no tienen credibilidad en la economía que estamos viviendo los bolivianos para poder reingresar su dinero a nuestro país. En nuestro país hay colas por falta de combustible, hay colas en los bancos porque no hay dólares, no hay una seguridad jurídica de inversiones, no hay seguridad en el tipo de cambio, no hay seguridad para los trabajadores, no hay seguridad para los maestros, no hay seguridad para los enfermos, no hay seguridad en las tierras, hay avasallamientos, hay abigeatos y en estas circunstancias todavía pretenden que las pocas personas que generan ingresos, que generan rentabilidad, que generan utilidad, vuelvan a reinvertir en nuestro país, es prácticamente imposible poder dar certeza cuando no han tomado el interés en precautelar la economía de Bolivia por solamente interesarse en precautelar la silla presidencial o quien va a ser candidato a presidente por parte del partido político del MAS, dejando a un lado los temas importantes del país, dejando a un lado al empresariado, dejando a un lado a nuestro país, transformándonos en una isla mediterránea ausente del mundo internacional, ausente del mundo de los negocios, por falta de seguridad jurídica, por falta de seguridad en las inversiones.